Hola, hoy es el 9 de octubre del 2019. La relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con los aviones es, por decir lo menos, tortuosa. Antes de tomar posesión del cargo de titular del Ejecutivo, decidió por sus pistolas y de manera irracional cancelar la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de México. Posteriormente, prescindió de los servicios del avión presidencial para poner en riesgo su seguridad y, en caso de, Dios no lo quiera, alguna conflagración, también arriesgar la estabilidad del país. Pero no solo eso. Al presidente le da por viajar con cierta frecuencia en vuelos comerciales para así darse sus baños de pueblo, aunque el resto de sus colaboradores tengan una vida ostentosa, como es el caso de Manuel Bartlett Díaz, entre otros varios que andan por ahí. Bueno, informes venidos desde Chairolandia nos dicen que esta mañana arribaron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México los restos del cantante José José, ídolo de multitudes, quien falleciera hace unos días en la ciudad de Miami. El asunto cobra relevancia pública porque estos restos llegaron en un avión Boeing de la Fuerza Aérea Mexicana, en el que viajaban, como debe de ser, los deudos del cantante, pero también un gorrón de altos vuelos de nombre Sergio Mayer, quien preside la Comisión de Cultura. A ver, entonces, vamos a recapitular. Si el presidente de la República viaja en vuelos comerciales para ahorrarnos una lana, porque estamos en una época de austeridad republicana, ¿por qué manda un avión de la Fuerza Aérea a recoger unos restos? ¿Que eso no nos cuesta dinero a los contribuyentes? A ver, ¿no se le pudo haber hablado a Interjet, a Aeroméxico o a Delta, que es una de las empresas con las que la línea bandera mexicana tiene convenios para que nos hicieran el favor y nos trajeran de a gratis los restos del queridísimo José José? Pues yo creo que sí, ¿no? No creo que las aerolíneas se negaran a un favor de esa naturaleza. Además, los funcionarios de la 4T han demostrado que cuando quieren, pueden hacer lo que les viene la gana con las líneas aéreas. Y ahí tenemos el caso de una funcionaria que en algún momento pidió que por favorcito aguardaran un vuelo, que estaba por despegar porque a ella se le había hecho tarde. Cierto, el desplante le costó el cargo, pero eso nos demuestra que cuando se quiere, se puede. Ahora bien, ¿a qué tenía que ir Sergio Mayer? ¿Quién le pagó el viaje de ida? ¿Por qué tiene que haber gorrones en los vuelos oficiales? Sería bueno que la presidencia nos aclarara en cuanto no salió este bolillo para el circo que están armando alrededor de la muerte de él, siempre admirado, José José. No dejes de compartirlo. Gracias.